¡Aplausos! ¡Eso! Este género divino, esta música excelente Es la música del pueblo con la que baila la gente Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente Exige tantas energías que la salud se nos resiente Es la rumba y es el tanto sobre el jazz y el rock'n'roll Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón Así se gastan de la lina y se beben mucho al sol Para afinar las emociones y acordarse del rock'n'roll ¡Se esfuerza! ¡Se esfuerza! Si el cantante va a cargar un pez y expresa lo que siente Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente Pero en el 70 se encadena la armonía Cuando el músico es sincero y toca trozos de su vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Cuando el público se acerca y se prende a las canciones Una magia misteriosa se apodera del ambiente Música, 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 música y palabras Que se combinan en un diálogo inédito y profundo Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Se esfuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega en la vida Silvina Garrey ¡Manda aliento! Silvina Garrey